El 31 de marzo se llevará a cabo la tercera edición de la carrera del Cerro ENA, competencia que será a las 7 de la mañana en la comunidad de San Jerónimo de San Pedro. Esta competencia tendrá el apoyo y atención de voluntarios de la Cruz Roja en Pérez Celedón. En San Jerónimo de San Pedro estuvimos presentes el coordinador operativo regional y su servidor y coordinábamos ahí para el 31 de marzo. Si Dios lo permite va a ser esta carrera que está tomando bastante auge a nivel nacional e internacional también. Entonces como Cruz Roja Costa Ricense, como Comité Auxiliar en Pérez Celedón vamos a estar presentes ahí brindando nuestro servicio en puestos tanto en la meta como en la alta montaña en el Cerro ENA. Para esta actividad deportiva la Beremérita Institución dispondrá de 15 personas en diferentes puntos. Estamos hablando de 15 voluntarios, vamos a tener una unidad en el puesto de salida en San Jerónimo de San Pedro, después un poco más arriba en el Mirador, vamos a tener otra unidad con personal y en la parte más alta del Cerro ENA también vamos a tener personal de nuestra institución. La competencia tendrá un recorrido de 29 kilómetros la ruta larga que tiene un costo de inscripción de 22 mil colones. Inicia con 3 kilómetros de camino del astre para luego entrar en un sendero de 11.5 kilómetros que asciende hasta el albergue en el Cerro ENA a 3 mil metros sobre el nivel del mar y retorna al punto de inicio. La otra es de 12 kilómetros que el costo de inscripción es de 15 mil colones. En este caso inicia con 3 kilómetros de camino del astre para luego entrar por un sendero de 3 kilómetros ascendiendo hasta la Piedra del Tigre y de ahí se retorna al punto. De hecho en coordinación propiamente con los organizadores del evento vamos a brindar nuestro servicio prehospitalario, ellos nos van a facilitar personas, los guías y demás que son los que van a estar a cargo de los diferentes puestos, nosotros vamos a brindar una colaboración en alguna eventualidad que se pueda presentar con algunos de los atletas y obviamente también con el staff que pudiera tener alguna situación médica o traumática y nosotros abordaríamos atender. En el 2018 el ganador en masculino fue Juan Luis Fallas quien tardó 2 horas 55 minutos y 56 segundos, mientras que en femenino Fanny Mugía con un tiempo de 4 horas 19 minutos y 3 segundos.